Eres un criminal en Gotham, y acabas de cometer un robo exitosamente. Decides irte por un callejón para que la policía no te encuentre. Pero miras arriba y alcanzas a ver la silueta de Batman. No quieres una golpiza, así que decides no poner resistencia y te entregas. Pero, espera. ¿Por qué Batman está riéndose?